Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, estamos aquí Vamos a tener nuestra propia fábrica de hacer batidos muchachos y o licuados o como quieran llamarle Y estamos aquí con Dave que nos va a enseñar como jugar Oye mi nombre es Dave, debe ser el nuevo comerciante de batidos No te quedes ahí, reclama una fábrica Ok, vamos a reclamar esta fábrica para nosotros, necesitamos ingredientes para hacer batidos Ok, tenemos nuestra propia fábrica por aquí Si estamos ingredientes para hacer batidos, el gotero comenzará a soltar ingredientes en la licuadora Ok, el gotero aquí, esta es la licuadora, a ver Con la licuadora presiona el botón verde, ok, presiona el botón verde A ver, se van a empezar a hacer los batidos Miren, se están haciendo el licuado La licuadora, el licuado de frutilla Producir cubos según la cantidad de ingredientes, ok Aquí está la cantidad de ingredientes, según la cantidad de que se han convertido 5 ingredientes equivale a 5 cubos, ok Vamos a la fábrica de tarros, ok Vamos aquí, dentro de la fábrica Asegurese que tiene la puerta abierta para que los cubos se puedan convertir en frascos Ok, puerta abierta Y ahí los cubos se están convirtiendo en frascos Ay, que impresionante, miren, ahí está Fábrica de tarros Y por último, esta máquina paqueta los frascos en una caja y los envía a ser vendidos, ok Y espere que la máquina llene con tarros y luego envíe la caja Ok, cuando se llene, ahí, envía la caja Ah, no, no, envía la caja y todavía le faltaba No, envía la caja y todavía le faltaba Muy bien, vamos a eso Tarros, caja, etc No puedo esperar para ver lo lejos que llegarás Estaré en la tienda del podio si me necesitas Aquí tienes un pequeño impulso para completar mi tutorial Suerte David te dio 10 minutos de por 2 de impulso de dinero, ok Ok, entonces simplemente tenemos que ir Ah, creando más cosas y mandarlas aquí a vender A ver, ¿qué podemos hacer? Ya no tenemos jugos, ya no tenemos nada Ya tenemos que preparar más aquí Ay, me quedé a chapar Tenemos por ahora Dropper de fresa De fresa 2 y 3 Podemos aumentarla, no quiero esto Y aquí tenemos cuentagotas naranjas, cuentagotas Hay muchas cosas para comprar Y tenemos 500 de dinero Vamos a mezclar más esto Para que se empiece a mandar Vámonos Y así vamos a crear un montón de licuados, muchachos Y después mandarlos a vender hacia aquí Ahí va uno Ahí va dos ¿Cuántos son? Tres Ahora cuatro Y ahora cinco Y creo que ese fue el último Sí, ese efectivamente fue el último Y ahora se está empezando a llenar nuevamente Ay, acabo de comprar algo Creo que acabo de comprar algo Sin querer, no puede ser Así que tenemos que mandar enseguida A que se mande esto Para poder cocinar Aumenta la velocidad del procedimiento Aumenta la capacidad Una de cuatro No sé qué está pasando Pero aquí vamos a esperar a que esto se ponga En este momento Vamos a aumentar la capacidad ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué? Vamos a poner esto Y ya nuevamente vamos a ir comprando lo que podamos Ya son las cinco Perfecto Cuando las mandamos a vender Y ahora sí Vamos a crear más jugos Y así vamos a estar sin parar Muchachos Vamos a poner aquí A mezclar Y ahora Esperar a que se haga Y después ponemos más a mezclar todavía Dropper de fresa 25 y 50 Esto podría comprarlo 25 Y ahora 50 Perfecto Y a ver si así podemos crear todavía más Vamos a esperar que esto se llene así por aquí Vámonos Perfecto Hasta aquí Cuatro Dos Uno Perfecto Ok Abrimos las compuertas Y ahí se empieza a crear todo esto Uno de veinte No sé por qué Tenemos aquí Tenemos uno de veinte Y miren Aquí tenemos más fresas todavía Así que vamos a crear Más tarros de jugo Muchachos A ver Muy bien Venimos hacia aquí Tenemos cinco Y los mandamos a vender Muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? Abre la puerta por más tiempo Aumentar la capacidad Vamos a aumentar la capacidad Hasta lo mejor que podamos También la velocidad Y así para hacer todavía más rápido Todas estas cosas A ver aquí Todavía se está creando muchísimo jugo Y eso está Muy pero muy bien Porque es muy importante Miren Aquí se están llenando Esto Ya van dos Ahora con eso son tres Y muy bien Son seis Podemos mandar esta caja Y ahí está Ya podemos esperar A que se llene Una nueva Muchachos Eso está muy bien Ahí están mandando Más jugos Vamos a ver si podemos crear Mientras tanto Más jugos todavía Porque parece que Región se está llenando Todo esto Miren Vamos a esperar Que se mezcle Y ahí está Perfecto Y mezclamos nuevamente Muy bien Ahora por aquí Vamos a ver Estas compuertas Ya no tienen jugo Y aquí ¿Cuántas tenemos? Tenemos cuatro Aquí Vamos a esperar Que se llene esto Puerta abierta Muy bien Empezamos a crear Nuestros juguitos Ahí tenemos Una Cuatro de treinta Ok Y aquí Tenemos una caja completa Que la mandamos Enviar ¿A la caja puede aguantar Más de seis? Eso no lo sabía Bueno Acabamos de mandar Una caja muy importante Vamos a esperar aquí Perfecto Ahí va la cinco Y ahí va La número seis No me deja enviarla Ahora sí la envía La he enviado No me importa Y aquí Seguimos Montando los jugos A ver cuántos jugos Está fabricando Ya estábamos A punto de crear Más jugo Ok Cuando se llene esto Vamos a abrir la mezcla Y vamos a empezar A comprar Más cosas Para crear todavía Más jugos Más potentes Vamos aquí A ver ¿Qué tenemos? Enviar la caja Tenemos que enviarla Porque ya se ha llenado Muchachos Se ha ido al límite Ok La puerta está cerrada Vamos a abrir la puerta Perfecto Abrimos la puerta nuevamente Aquí Aumentamos esto Y lo aumentamos Hasta el máximo Y ahora Una ficha de mezcla Mantener para siempre No tenemos esa ficha Pero mientras tanto Vamos a ir A esperar Para mandar esto Todavía le falta A ver ¿Qué más podemos comprar? Podemos comprar esto Podemos comprar esto Todo esto Y ahí nos quedamos Sin dinero Muchachos Hay que mandar Porque ya se ha llenado La caja nuevamente Y vamos a ver ¿Qué tal está La máquina de jugos aquí? Necesita llenarse nuevamente Ok Licuador Licuadora naranja Vamos a comprar Esta licuadora naranja Ok Porque necesitamos Otra licuadora Y me parece muy bien Y vamos aumentando Todos los jugos Muchachos Esto está muy entretenido Y muy buena Se ha llenado la caja Por aquí La mandamos Y ahora Perfecto Tenemos esto Vamos a esperar Que lleguen los jugos Próximamente Ahí vienen Para empezar A que se licue Abrimos la puerta Y perfecto Ahí se están Mandando Vamos a comprar A ver la puerta Por más tiempo Eso no sé Si por ahora Lo necesitamos No lo vamos a comprar Vamos a ir A venir A comprar Cosas por aquí A ver Cuentagotas naranja Ok Compramos esto Cuentagotas naranja Dos Y número tres Ahora tenemos Una mezcladura De naranjas ¿Puede ser eso real Muchachos? Vamos a venderlo Quiero mezclarlo Quiero vender ya Licuados de naranja Batidos de naranja Muchachos Estoy muy emocionada De vender Esos batidos Vamos a enviar Esta caja Y que se empiece A llenar Esto nuevamente Por aquí todavía Necesitamos más tiempo No Parece que todavía no Vamos a ver esto Que se está llenando En cualquier momento Va a tener que Mandarse la caja Y no da gasto Eso muchachos No da gasto Ok Se está abriendo Todo solito Podemos mandar Hay que mandarlo Y ahí se vienen Las Jarras De naranja Muy bien Miren Miren Esas jarras Están mandando Mucho dinero Son las últimas Son 5 de naranja Perfecto Y los mandamos Y ahí tenemos que crear Más jugo Esto está Muy bueno Me encanta tener Mi propio negocio Aquí muchachos Vamos a mezclar esto Y desde cuando hay Naranjas y frutillas Por todos lados No lo sé Pero vamos a mezclarlo Y que empiece A hacerse Los batidos Muchachos A ver Mientras tanto Nos vamos a comprar Más droppers Aquí A ver que es esto Aumente la velocidad Del transportador Ok Aumentamos la velocidad Del transportador Porque no Compramos esto Nivel de mejora Básico Mientras tanto No queremos eso Acabo de comprar eso Abre la puerta Por más tiempo Ay Miren que rápido Que viene Todo Muchachos Está haciendo Toda mi fábrica Muy efectiva A ver Que más Vamos Necesitamos 800 A ver Cuántos más Son 7 Ok Ya nos quedamos Pobres También podemos Comprar esta mejora Y aquí Vamos a esperar Para vender Todos Nuestros Licuados Nuestros batidos Esto ya está lleno Abrimos la caja Y ahora sí Empezar a venderse Vamos Hay mucho Que mi máquina Se está Saturando Poder Vamos a aumentarle La velocidad Así Aumentamos velocidad Perfecto Ahora enviamos la caja Y ahora miren Que rápido Cambia todo Cambiamos la caja Miren Miren Súper rápido No tiene nada De espera Ahora Estas máquinas Se están volviendo Muy efectivas Me gusta Me gusta Enviamos la caja Y vamos a aumentarle Una velocidad Más Cuánta velocidad Necesitas Necesitas 7 A ver Tiene toda la velocidad Al máximo En este preciso Momento Muchachos Y también nos hemos Quedado pobres Así que tenemos Que fabricar Más Batidos Más jugo Como diríamos En este lugar Vamos a fabricar Todo esto Y así A esperar a que vengan Aquí Y se van a abrir Las corpetas Para hacerse Más jugo Más batidos Esto está muy bien Hasta hemos Completado Topes de aquí Que son mejores Mejores motores Universidad Velocidad Descuentos De distribuidores Velocidad Vamos a optar Por ahora Muchachos Y tenemos Nuevas mejoras Eso me está gustando Mucho A ver Que tenemos Por aquí Vamos a Ambar esta caja Creo que Ahí vienen Más jugos Me he olvidado De abrir Aquí Para que se Fabriquen Todavía más jugos Ok Miren Que rápido Que pone Las cosas En la caja Muchachos No Ni siquiera Parpadea Ni siquiera Se inmuta Eso Me gusta Demasiado Vamos a ver Si necesitan Aquí mi ayuda Para crearse Más batidos Perfecto Enviamos esta Perfecto Y enviamos esta Porque necesitamos Todo el dinero Posible Para hacer Nuestra fábrica Un lugar mejor Aquí vamos a enviar Esta caja Miren que rápido Bum 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 Y enviamos otra caja Perfecto Perfecto Me gusta Demasiado La efectividad Que tenemos En estos Precisos momentos Aquí En mi super Fábrica Muchachos Ok Vamos a esperar Para mandar Esto aquí Ya está El límite Lo enviamos Perfecto Bum 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 Ok Y ahora podemos Comprar La última mejora De este lugar Que me parece Muy importante Ok Uno más Y enviamos Esta caja Perfecto Ahora tenemos Que irnos A comprar Más mejoras Muchachos Vamos a irnos Por aquí A ver Porque nos están Todavía no se han Completado aquí Y hasta podemos Tener un nuevo Batido de plátano Muchachos Y así tener Más efectividad Todavía Aquí Esto se hace Llenando Vamos a enviar Esta caja Perfecto Bum 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 Me falta una Pum La mandamos Perfecto Ahora que se siga Llenando por aquí Aumenta La velocidad De procedimiento Ok Vamos a mejorar Esto Hasta su máximo Nivel 9 de 11 Perfecto Aquí Nada hay más Nos han fabricado Más jugos Tenemos que Crear más jugos Nuevamente Muchachos Ay Esta máquina Transportadora Va tan rápido Que ni siquiera Ya me deja Ir por aquí Muchachos Pero Ya saben Te gusta mucho Este tipo de video No olviden Dejarse like Y suscribirse Para más videos Como estos